Preocupados por el mal estado de la vía y por la cantidad de personas que visitan el centro biológico Las Quebradas en Fudeviol en San Isidro de El General, es que el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de que se le brinde atención. La propuesta la presentaron regidores de oposición y contó con el apoyo de la bancada oficialista. De acuerdo con lo indicado en la moción, Fudeviol es un centro muy visitado donde se promueve la protección al medio ambiente y además de un ejemplo para muchas organizaciones por el trabajo que están llevando a cabo. Además que en las cercanías del camino habitan muchos vecinos, por lo que la vía requiere una intervención. Esto porque desde el 2018 no ha recibido atención por parte de la municipalidad, por lo que se ha propiciado un deterioro en el lugar. En los últimos meses, personas que transitan en bicicleta tienen problemas para llegar por el mal estado del camino y algunos visitantes se han caído por eso. Por ello, solicitaron a la administración en la pronta intervención del camino. Toda esa calle ya hace bastante tiempo, por cierto, que se dio esa exposición aquí en este consejo y nos preocupa, por supuesto, el resguardo de lo importante que es Fudeviol para el cantón y para el distrito primero. Entonces yo creo que es importante que este consejo municipal sea responsable y en coordinación con la alcaldía, pues le demos solución a un asunto que yo creo que le interesa muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de un sitio muy rico en naturaleza, pero también en turismo. Y hemos visto el compromiso que se ha dicho en todos los medios que hay con el tema del turismo y la reactivación económica. Entonces creo que es un tema que tenemos que tomarlo en serio y dar soluciones, pues, prontas y satisfactorias para este tema. Porque ahí está Fudeviol, pero es que ahí hay una buena cantidad de vecinos que viven ahí, prácticamente un barrio completo. Los que hemos caminado por ahí sabemos y conocemos mucha gente. Pero yo creo que hay que aprovechar tal vez este momento que creo que la maquinaria está por ese sector y podría intervenirse. Esa calle prácticamente desde el 2018 no se interviene. Y creo que sería de bien para los vecinos y para una organización tan insigne como Fudeviol. Creo que es totalmente necesario. Asimismo, se aprobó una moción que presentó la Comisión de Asuntos Ambientales, también referente a este tema y adicionalmente a la necesidad de que se construya un puente en un paso de agua que existe en la zona. Esta propuesta también fue aprobada por el Consejo Municipal con nueve votos.